Si hoy queremos averiguar algo por primera vez, seguramente googleamos esa palabra y terminamos leyendo algún artículo de Wikipedia. Pero eso es porque otros ya han pensado eso que nosotros pensamos por primera vez. Pero hubo una época hermosa en la historia en la que los temas se pensaban por primera vez en serio. Aristóteles vivió en esa época y entonces tenía otro método porque él no podía googlear o buscar en bibliotecas. Lo que él hacía era partir del lenguaje. Se preguntaba cómo se usaba esa palabra que él quería entender. Hoy les propongo seguir el método de Aristóteles analizando esta frase. Yo tengo cuerpo. Vemos que hay un sujeto yo y un predicado cuerpo que no se identifican, porque yo no digo yo soy cuerpo, que son distintos, pero que hay una relación, una relación de pertenencia. El yo posee al cuerpo. Pero claramente no le pertenece como me pertenecen mis otras propiedades. Yo no tengo cuerpo como tengo una casa, como tengo un auto, como tengo un par de zapatillas. Es una pertenencia, pero mucho más esencial. Es como si el cuerpo no estuviera ni en pertenencia ni en identidad, sino en algo intermedio. Ni tengo cuerpo ni soy cuerpo. Como si hubiera algo intermedio. Hay algo intermedio que es formar parte esencialmente. Uno podría decir mi cuerpo forma parte esencialmente de mí. Miren, si las palabras se hicieran la misma pregunta, una palabra podría decir yo soy sonido o tengo sonido. Bueno, diría yo no soy sonido porque un sonido solo no es una palabra. Pero tampoco tengo sonido porque si pierdo el sonido ya no soy yo. ¿Qué es el sonido? Es una parte esencial de la palabra. Pero si es una parte esencial de la palabra es porque hay otra parte esencial. En el caso de la palabra es el significado. Un sonido sin significado no es una palabra, es un ruido. Un significado sin sonido tampoco es una palabra. Es un concepto, una idea. Bueno, el hombre tiene esencialmente al cuerpo, pero eso quiere decir que también tiene que tener alguna otra parte esencial. Que no sabemos bien qué es. Los filósofos llaman alma. Pongámosle el nombre que nos guste. Alma, mente, psiquis, espíritu, lo que sea. Pero tiene que ser no cuerpo. Entonces el hombre tiene dos partes esenciales. El cuerpo y el alma. Un hermoso camino al que llegamos analizando la frase yo tengo cuerpo. Si Aristóteles tiene razón, si yo tengo cuerpo, también tengo alma.